Música Nunca habrá como Dios nadie Nunca habrá quien traiga la paz Un bebé vino al mundo Para mostrarnos de su grande amor Una entrega especial Yo quiero hacer Darle mi vida Darle mi sed Y para siempre con el estar Y alabarle por la eternidad Donde quiera Jesús De su grande amor nos mostró Me enseñó a llevar pruebas Por eso le alabo Por la eternidad Una entrega especial Yo quiero hacer Darle mi vida Darle mi sed Y para siempre con el estar Y alabarle por la eternidad Y con el viviré Siempre Y a su lado Siempre Estaré Ya no habrá Tristezas Ni llantos Pues solo ahí existirá El amor Una entrega especial Yo quiero hacer Darle mi vida Darle mi vida Darle mi sed Darle mi sed Y para siempre con el estar Y alabarle Y alabarle Por la eternidad Y alabarle Y alabarle Y alabarle